Vamos de inmediato con información acerca de operativos que se realizan en Centra Sur por medio de la DIACO y la PDH, ya que evidencian que la mayoría de rutas sigue cobrando el doble de la tarifa. Pero es Alfredo Mendoza quien ya nos tiene toda la información para que estemos al tanto de esta situación. Alfredo, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos ya información importante, para ello nos hemos trasladado a CEMMA Sur, esto en la zona 12 del municipio de Villanueva. Justo se está realizando a esta hora de la mañana un operativo hacia los transportistas del servicio extraurbano. El operativo es coordinado por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, específicamente el área de la Defensoría de las Personas Usuarias de Transporte Público. Tengo acá a algunos inspectores que están abordando las unidades de transporte y están preguntando a las personas cuánto les están cobrando debido a esta situación que ha surgido ya desde hace algunos meses, en donde hemos evidenciado que conductores se han aprovechado, incluso llegan a cobrar hasta el doble de la tarifa del transporte. A mi lado tengo a la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, la señora Mayra Soto, para que nos pueda comentar, licenciada, respecto a este operativo, a estas inspecciones que están realizando ustedes desde muy temprano. Sí, muy buenos días. Desde la mañana del día de hoy estamos acá apersonados en Centra Sur para verificar y hacer los monitoreos correspondientes de los diferentes precios que tienen los pasajes al interior de la República. Es realmente, como DIACO, supletoriamente que estamos llevando a cabo de manera eventual esta actividad, pues definitivamente los usuarios del transporte están bastante indignados porque sí se les está duplicando el pasaje, así sea a lugares cortos donde ellos se dirijan. Entonces nosotros con mucho gusto les estamos informando que pueden hacer sus denuncias al 1532, puesto que nosotros como DIACO velamos por el usuario y en este caso por el usuario del transporte, pero sí, nosotros tenemos una competencia muy limitada, pero con gusto les estamos informando que pueden hacerlo al 1532. Directora, todas esas observaciones que ustedes están recabando van a ser trasladadas directamente a la Dirección General de Transportes. Específicamente, porque si bien es sabido, ellos también tienen su teléfono 1532, pero nosotros el día de hoy conjuntamente con la PDH, la Defensa del Usuario del Transporte, estamos llevando a cabo estos monitoreos para poder realmente constatar lo que las personas están manifestando a diferentes voces. El día de hoy nosotros estamos constatando una vez más cómo están los precios para el interior. Muchas gracias, directora, muy amable. Acá también tenemos al licenciado Edgar Guerra de la Despesoría de las Personas Usuarias de Transporte Público. Licenciado, usted ha estado prácticamente en varios operativos de transporte y la situación continúa en torno al cobro del pasaje excesivo, es decir, algunas rutas incluso llegan a cobrar hasta el doble de la cantidad permitida y no tienen la autorización correspondiente. Realmente, en busca de esa solución para el guatemalteco, hemos estado tocando puertas dentro de la función de la PDH, haciendo recomendaciones a las entidades o organizaciones que tienen bajo su cargo la rectoría de transporte público para que se respete la tarifa, que se respete al usuario de transporte público. Hemos estado viendo con el tema de la Dirección General de Transportes, ahora con Diaco, para encontrar el momento y la fórmula para que realmente se haga respetar al usuario y las tarifas, porque ya en esta época de pandemia ya la población guatemalteca ya está cansada de estar pagando más del doble de las tarifas autorizadas. Vale la pena recalcar que no hay autorización en ningún momento para incrementar las tarifas de transporte público. Están vigentes las de antes de la pandemia, que serían en ruta larga exurbana de 17 centavos por kilómetro recorrido y en ruta corta dos quetzales para los primeros 12 kilómetros y el resto para llegar a 30 kilómetros serían 25 centavos por kilómetro recorrido con una base de dos quetzales por los primeros dos. Hay que tener en cuenta esto, he estado insistiendo que a las autoridades no les debe temblar la mano para cancelar licencias de operación si es necesario a los transportistas, a los malos empresarios, a los malos guatemaltecos que están aprovechándose de la necesidad de transporte de los guatemaltecos. También se observa el tema del aforo, nos percatamos hace unos minutos que uno de los termómetros no funcionaba. Normalmente hubo una sanción para este bus que se dirigía para Escuit de Mazatelango por parte de la STP por no respetar el protocolo de bioseguridad. Dentro de eso está tener termómetros en buen funcionamiento, darle alcohol en gel, que eso también hemos recibido denuncias de algunos guatemaltecos en donde algunos ayudantes lo que hacen es esconder el gel porque dicen los ayudantes que se gasta. O sea, eso es inaudito en una época de contagios de COVID-19 donde hay una tercera oleada. No está lejos decir que parte de esas oleadas, de esos contagios multiplicados podría estar seguramente en el transporte público por la falta de cumplimiento del protocolo. Muchas gracias, licenciado Guerra. Vamos a seguir caminando por acá para poder observar el trabajo por parte de los inspectores y es que precisamente en este sector ya se han detectado algunas anomalías en relación al cobro del pasaje. De las rutas Esmeralda, precisamente las que van para Mazatenango, la tarifa autorizada es 40 y las personas indican que están cobrando 50. De la ruta Esmeralda también, que va para Escuintla, la tarifa autorizada es 10 y están cobrando 15. En las rutas Transpacífico, que va para Puerto de San José, la ruta autorizada es 15 y están cobrando 30. Asimismo, de la misma ruta que va para Monterrico, la tarifa autorizada es 25 y están cobrando 50. Tropicana, que va para el sector conocido como Bolivia, tiene autorizado cobrar 10 y están cobrando 25. Son parte de las anomalías que se han dado acá en el lugar. Voy a aprovechar para entrevistar a algunos usuarios para ver qué es lo que nos pueden decir. Señora, muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su opinión respecto al cobro del pasaje? Nos han indicado que a veces les cobran hasta el doble todavía. Sí, de hecho sí, siempre lo hacen así, porque le dicen aquí, usted pregunta al chofer cuánto cobra Atecún, Coatepeque, le dicen cierta cantidad y cuando ya va uno en el bus le dicen, no señor, estamos cobrando tanto porque ya subió el pasaje. Y si quiere se baja, entonces lo bajan a medio camino a uno, va. Antes, ¿cuánto pagaba y ahora cuánto tiene que pagar? Antes, en tiempo normal, estábamos pagando 60, ahora es 120 hasta 150. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Lucía Bravo. Gracias, doña Lucía. Es parte de la información que se genera acá en el sector, como ustedes lo han observado, prácticamente es el doble lo que le están cobrando a los pasajeros acá en esta estación de Segma Sur. Los operativos continuarán, posteriormente estarán cerca de la 40 calle, zona 8 de la ciudad de Guatemala, en otros sectores también, en donde aún no los conocemos, ya que quieren realizar estos operativos de forma sorpresiva para poder evidenciar y trasladar estas denuncias a la Dirección General de Transportes para que puedan sancionar ya a los conductores con el número de placa y todos estos datos recabados, debido a que esa situación se sigue dando, que a pesar de no tener autorización, los conductores siguen cobrando una tarifa que prácticamente se eleva al doble. Es parte del reporte que tengo junto a Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales, sin embargo, más adelante vamos a estar actualizando la información. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por este reporte bastante completo a la información. Alfredo, nos vamos a ir a la pausa comercial cuando son las 7.30 y...